¿Pero tiene calidad? ¿Qué es calidad? ¿Qué es calidad? ¿Una? La calidad no se tiene que ver con el tipo de alimentación que tenga. Tiene que ver con muchas cosas. Eso, muy bien. Eso, bien. Son características superiores, que no tiene todo el mundo. Es distinto porque tiene calidad. Es como las cosas que tienen calidad. Vos podés comprarte un auto de determinada marca, porque como no me van a pagar las marcas de autos, así que no los voy a nombrar ninguno. Entonces, puede tener esto o puede ser de mejor calidad. Puede tener calidad. Calidad tiene que ver con características que son superlativas, que hacen que tenga un poco más. Que no tiene nada que ver con la clase, tiene que ver con la calidad del perro. Tiene calidad. Aparte de todo eso, el perro tiene la capacidad de demostrar capacidades superiores al resto. Y acá voy a entrar en algo que es medio ríspido. ¿Qué es? Todos los perros de exposición tienen pedigree. Tienen que tener pedigree, es cierto. Pero no todos los perros de pedigree son perros de exposición. Entonces, ustedes tienen que tener claro que lo que ustedes tienen que llevar a la exposición es lo mejor que pueden alcanzar, lo mejor que tienen que tener es lo mejor. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen, no, pero tiene que ser para todos igual. ¿Qué pasa? Si ustedes llevan cualquier perro a la exposición y pierden, 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 pierden y pierden, ustedes se van a ir. Y lo vamos a perder a ustedes, que la idea es que ustedes no se pierdan. Ustedes tienen que tener claro que si ustedes llevan a la exposición un perro, sí, tengo un perro de pedigree, cualquier perro de pedigree puede competir. Sí, puede competir, pero... Porque vas a ganar, va a ser muy poco. Sí. Es que hay mucha gente que ve el perro y lo ve como su hijo... Bárbaro, pero... Sí, tenés que saber eso y alguien te lo tiene que explicar, porque quizás vos, que vendiste tu perro o tenés tu perro y te lo compraste con toda la ilusión del mundo para tenerlo en tu casa, decís, vos lo puedo llevar a la exposición. Te puede ir bien, porque muchas veces hay gente que ha agarrado el perro de fondo de la casa y es mejor que uno que está criado hace 30 años. Entonces, puede ser también, es muy aleatorio, pero yo a qué voy con esto. que no todos los perros de pedigree tienen calidad. No todos los perros de pedigree son perros de exposición para poder competir y a ganar. ¿A qué van ustedes a la exposición de perros? A los parros. El que me diga que va solamente a competir... A mí... No me... La gente va a ganar. Yo si voy a ir a la exposición de perros, yo no voy a ganar la categoría, voy a ganar la exposición. Si no, no voy. ¿Entendés? Todo el mundo quiere esto. Por eso hay uno contento y tantos enojados. Entonces, la idea es que el... Vos lleves lo mejor que tenés. Al fin de cuentas, una exposición de perros es un mercado, donde cada uno de ustedes lleva sus productos para ser comparados en una pista, bajo la lupa de un señor que es una persona que está teóricamente preparada para poder decir, hoy, en este momento... Porque es importante esto. Hoy, y en este momento, este perro es primero, segundo, tercero y cuarto, por determinadas características. ¿Va? Entonces, la calidad es muy importante porque eso te va a ayudar mucho a que tu perro brille más y se vea mejor. ¿Está? ¿Sí? ¿Por qué el perro tiene mejora relación con tu cabeza? Es un mejor en todo. Es la calidad, tiene que ver con todo. Cuando yo hablé de balance, eso es algo muy importante que... Está bueno que me lo hayas preguntado. En el balance, sobre todo en el balance estático, esto lo vamos a ver después. Un buen perro es donde el todo es más importante que las partes. ¿Se entiende? No tiene que sobresalir por una sola cosa. El total de las cosas te tiene que dar un promedio súper. No existe perro perfecto, ya lo sabemos. Entonces, va a tener defectos. Va a tener defectos graves, medios, leves y tiene que tener virtudes. Normalmente los perros que ganan mucho no tienen grandes defectos. ¿No? Este concepto es fundamental y está metido en el cerebro de la gente y se lo tienen que sacar del cerebro. Algunos criadores creen que el pedigree es más importante que el animal mismo. Nada más lejos de la verdad. Ustedes se encuentran con un criador y dicen, mira, traje un perro de Rusia, hijo de campeones interplanetarios, de todos los mundos. Entonces, miran el perrito y le dicen, pero este perro es una porquería. No importa, en el pedigree están las mejores líneas de sangre del mundo, pero él heredó la porquería de esas mejores líneas de sangre y es una porquería. Y como él es una porquería, esa porquería es la que vas a obtener en tus hijos. Bueno, la gente no se quiere convencer de eso, ¿está claro? Y convénzase, si tienen un excelente pedigree con un excelente perro, es una cosa, pero tienen un excelente pedigree con una basura y van a criar basura. Así que, por favor, desmistifiquen esto porque la gente aún sigue creyendo que si el pedigree es bueno, el ejemplar tiene que ser bueno. Y ustedes lo ven y es un monstruo y dicen, no, no importa, el pedigree es bueno. Nada. Usándose de eso, valores altísimos. Exacto, exacto, pero es una porquería y él va a pasar la porquería que es a sus hijos, ¿está claro? Bien. El segundo test que yo le puedo hacer al perro y el mejor test es el test de progenie. Ir a ver los hijos de ese perro que yo seleccioné. Lo mejor que puedo hacer. ¿Por qué? Porque al ver sus hijos, yo voy a ver lo que él da. Y si puedo ver hijos con diferentes perras, mejor todavía. ¿Está claro? Vamos a suponer que voy y miro una camada, voy y miro otra, voy y miro otra y acá hay uno que le falta un testículo. Yo ya digo, bueno, este es heterocigota para ese problema. ¿Está claro por qué es tan importante el test de progenie ver los hijos que da? Porque eso es lo que me está diciendo lo que él tiene en su genética. Es el mejor. Se estima, se estima el genotipo de un individuo a través del fenotipo de sus hijos. ¿Está claro? Lo que él es, me lo da o no me lo da. Lo que él es, me lo da o no me lo da.